Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de YouTube de Just for Trade FX. Comenzamos la sesión, la apertura europea, estamos a 7 de septiembre y bueno, hoy realmente me sirve mucho el día de hoy porque vamos a ver, sabéis que siempre os comento lo importante que es el recoger beneficio una vez la sesión europea cerrado para evitar que el mercado se nos pueda dar la vuelta, para evitar sorpresas desagradables y hoy es un día en el que, bueno, pues este ejemplo que vamos a ver en el Eurolibra nos sirve porque sabéis que recogimos ayer beneficio por si el mercado se giraba y efectivamente se ha girado. Ahora vamos a ir determinando oportunidades de entrada en este y en otros activos que me han parecido bastante interesantes y que merece la pena que tengamos en cuenta. Deciros que aparte hoy, ya con la apertura semanal de Wall Street, ya sabéis, el lunes fue festivo, entonces ya como el martes abrimos sesión, hoy ya es un tipo de operativa totalmente normal, no tenemos nada que preocuparnos en ese sentido. Deciros que además no tenemos ninguna noticia importante, eso va a permitirnos trabajar de una manera más cómoda, con un análisis principalmente técnico. Solo tenemos un dato que ya le estuve comentando hace unos días, que son los tipos de interés por parte de Canadá. Vale, los tipos de interés por parte de Canadá nos interesan porque, bueno, es muy probable que se suban esos tipos, esas tasas en 75 puntos básicos. De hecho, el dato anterior lo teníamos en el 2,5% y se esperó una subida hasta el 3,25. Esto lo que nos obliga es, a día de hoy, mantenernos al margen de operar gráficos relacionados con el dólar canadiense. Luego os voy a estar enseñando algún ejemplo porque quiero que lo tengáis en cuenta, quiero que lo veáis y demás, pero en definitiva los mercados relacionados con el dólar canadiense no los vamos a poder operar hasta el jueves 8 de septiembre. Vale, ya os voy adelantando. Así que bueno, dicho esto, por el resto ya os digo que no tenemos ninguna noticia, vamos a poder llegar a cabo un tipo de operativa bastante tranquila. Bueno, fijaros que ayer, ya sabéis, en la sala de trading que tuvimos, os comenté, yo creo que fue más o menos ya al empezar la sesión, que recogeréis beneficio porque el mercado se había estado mostrando bastante lateralizado y corríamos el riesgo de que en cualquier momento pudiera hacer algún tipo de pullback. Vale, aquí podéis ver ese pullback. Recordad que lo que buscamos siempre, además de evitar sustos, a evitar que nos toque el stop loss durante sesión asiática, pero lo que buscamos a la hora de recoger beneficio cuando va a cerrar la sesión europea o cuando ya el mercado se empiece a lateralizar es maximizar las ganancias por encima de todo. Ayer recogimos capital, hoy con nuestro análisis, pues al final lo que va a consistir es en determinar cuándo podemos entrar nuevamente. Dale, a pesar de esa subida bastante fuerte que se ha producido, por cierto, quiero que tengáis muy en cuenta que las mejores oportunidades que nosotros vamos a tener en este mercado van a ser oportunidades en venta. Ahora la clave, sobre todo para que nosotros podamos retomar ese posicionamiento bajista, está en que el precio sea capaz de anular la subida que veis que se ha estado formando. Vale, entonces una clave importante, algo que ayudaría es que el gráfico confirme la ruptura del 0,8594, aunque sea en 30 minutos nos vale, de tal manera que si el mercado efectivamente es capaz de dar la vuelta, caer y romper por debajo de ese nivel, nosotros ya tendríamos oportunidad para poder entrar a la baja. Recordad los objetivos que hemos estado viendo, vale, el objetivo máximo, ya sabéis, está en buscar apoyo en esta línea de tendencia, así que tenderíamos a buscar nuevamente ese punto de apoyo. Por el momento, vale, esto es lo más importante ahora mismo, que nosotros tenemos que tener en cuenta en este gráfico, nada más confirme, si confirma sería el momento indicado para entrar y ya sabéis, no obstante, que tenemos hoy la sala de trading, como siempre, en el canal Premium de YouTube, donde vamos a estar viendo, bueno, pues todos los detalles, toda la operativa y os voy a estar dando todas las claves, así que ahí le haremos seguimiento. Además de ver otros gráficos, veremos este y veremos a ver si ha confirmado o no ha confirmado, cómo va y, por supuesto, bueno, como ya sabéis también, contestando siempre las dudas que vosotros mismos vayáis teniendo. Quería enseñaros también otro gráfico que, bueno, yo creo que merece la pena que le echemos un vistazo, es el dólar franco suizo. Sabéis que ayer el dólar franco suizo, en realidad, os estuve comentando alguna posibilidad bajista, si se confirmaba, la confirmación no llegó en ningún momento. ¿Vale? Sabéis que estábamos aquí cuando tuvimos la sala de trading de ayer, estábamos aquí y os dije que para poder entrar en venta, necesitábamos que el precio fuera capaz de anular más o menos esta zona, lo que es el 0.9813. El mercado en ningún momento llegó a confirmar, ya lo veis, nos estuvo mostrando pues toda la fuerza alcista, que en este caso he estado mostrando, ¿vale? Que es lo que vemos. Ha hecho una ruptura. Ahora, lo que llama la atención, claro, yo lo que os comenté ayer, siempre recordad, operando dentro del horario habitual de operativa, es que para confirmar compras, teníamos que esperar a ver si el precio podía romper el 0.9845. El gráfico lo ha roto. Claro, es un poco lo que veíamos ayer en el gráfico del Eurolibra. Yo veo que ha confirmado en posición alcista, veo que en un principio las mejores oportunidades que voy a tener van a ser en compra, pero yo ahora lo que necesito es que el mercado me confirme, lo que no puedo hacer es entrar en una caída, sino que necesito asegurarme para poder observar si el mercado puede confirmar rebote, impulso alcista y puede de esa manera seguir subiendo, ¿vale? La clave sobre la que estoy trabajando, bueno, lo primero que quiero que tengáis en cuenta, ¿vale? Es que en el caso de que las caídas sean más pronunciadas, el mercado caiga, tenemos en última instancia un punto de apoyo en una tendencia que se ha estado formando desde el 11 de agosto hasta la fecha, ¿vale? Entonces, si vosotros llegáis a ver que el precio cae más de la cuenta, en última instancia iríamos a buscar punto de apoyo ahí. Con lo cual, siempre y cuando respete esa línea de tendencia que os estoy diciendo, las mejores oportunidades siguen siendo oportunidades en compra. Ese como primer escenario, ¿vale? Pues si acaso veis que empieza a caer. Sin embargo, está buscando ahora punto de apoyo en una zona que por indicios tiende a ser bastante, bastante importante también. Necesito comprobar, en el caso de que el gráfico no sea capaz de caer y no haya buscar punto de apoyo a la zona que os he estado diciendo, las posibilidades de que el activo, justamente en esa zona, lo que pueda terminar marcando es justamente, bueno, pues un rebote, un impulso alcista y pueda ya empezar a subir más, ¿vale? Para eso tenemos que comprobar el comportamiento que estamos teniendo en este caso. Deciros algo que me interesa muchísimo, para poder confirmar compras con una operativa mucho más conservadora necesitaríamos que suba y rompa por encima de 0,9861. En cuyo caso, si eso pasa, tendríamos un objetivo en el 0,9911 y un nivel a mitad de camino, que es el 0,9876, que necesitaríamos que el gráfico pueda ser capaz de romperlo para poder ya tender a buscar punto de apoyo a la proyección máxima, ¿vale? Y aquellos que digáis, oye, yo quiero arriesgar más, quiero exponer más, mucho cuidado con esto. Hay un nivel que sería en 30 minutos, claro, justamente es esta zona. Entonces, digamos que a partir del 0,9852, si el mercado ya fuera capaz de romper por encima, ya nos estaría empezando a mostrar un cierto indicio alcista. Y al gráfico nos estaría empezando a mostrar que tiene, en parte, fuerza para seguir subiendo, ¿vale? Pero bueno, eso es para aquellos que tengáis una operativa un poquito más arriesgada y demás y queráis entrar un poquito antes. También fijaros, bueno, gráfico del dólar australiano y yen japonés. Finalmente, el mercado pegó una subida, alcanzó nuestro nivel de take profit, que es lo que estuvimos viendo en el canal de YouTube ayer. Sabéis que hoy lo vamos a seguir repasando. Ahora mismo estamos trabajando sobre la zona del 0,9678 porque necesito comprobar las opciones que pueda haber de que este mercado siga subiendo más. Vale, si sigue subiendo más, ahora quería enseñaros porque hay un nivel de resistencia que es justo donde se está apoyando ahora mismo el mercado, que es el 96,9, cuya zona, por lo menos en 30 minutos, necesitaríamos que el gráfico pudiera llegar a ser capaz de confirmar ruptura. En el caso de que incluso sea capaz de romper por encima de ese nivel techo, iríamos a buscar punto de apoyo al 97,35. Vale, ese es nuestro siguiente objetivo máximo, la siguiente proyección a la que nosotros tenderíamos. Si por contra el gráfico pega la caída, vale, si vemos que no es capaz de superar ese nivel y empieza a caer, podría, a partir de confirmar mínimos por debajo del 96,62, el gráfico iría a buscar punto de apoyo a la línea de tendencia alcista con la que hemos estado trabajando, vale, que es la que os dije que se había estado formando desde el 5 de septiembre y vamos a buscar punto de apoyo en esta zona. Ya pendientes luego de si el mercado puede ser capaz de confirmar rebote, impulso alcista y puede seguir subiendo. Todo esto luego lo vamos a ir siguiendo, no os preocupéis, vale, porque este es el mapa de ruta, es la manera en la que tenéis que operarlo, como os estoy diciendo, pero luego más adelante lo vamos a estar viendo, así que os aconsejo que seáis partes del canal Premium de YouTube porque vamos a verlo todo, todo el detalle en la sala de trading en directo que tenemos programada para hoy, lo que es el seguimiento de los mercados, junto con otros activos también que nos va a interesar tenerlos en cuenta para poder operarlos mejor. Gráfico de la Libra Gen, aquí también es donde quiero ir a parar cuando os digo lo importante que es en realidad el esperar el momento adecuado para operar, no adelantarnos. Sabéis que ayer también estuvimos viendo este gráfico y yo os dije que para poder confirmar rebote y ventas necesitábamos mínimos por debajo del 164, el 164, el 164.1, bueno, más o menos esa zona. Cualquiera de los casos ningún momento, en ningún momento el mercado ha llegado a confirmar la posibilidad bajista, ¿vale? Entonces no tenemos ningún tipo de oportunidad en venta, lógicamente, sino que el mercado ha subido. Claro, a la hora de preguntarnos si esto nos da la oportunidad, la posibilidad de poder aprovechar operaciones en el mercado en venta, perdón, en compra, lo que os diré es que a pesar de esta subida, esta subida de momento nosotros solamente la podemos tomar en forma de volatilidad y entender que, ojo, fijaros en este techo que es el 166,22, si yo realmente quiero ver algún tipo de oportunidad para poder entrar en el mercado en compra, que pueda ser un poquito más segura, es imprescindible que ese 166,22 pueda llegar a romper, ¿vale? Entonces, mucho cuidado porque, bueno, hay una zona aquí que quería que vierais que es esta región porque en el caso, lógicamente, de que el gráfico sí que sea capaz incluso de subir, romper y cerrar por encima del 166,22, tendríamos a buscar puntos de apoyo al 167,74, que sería nuestro siguiente nivel de Take Profit, lo cual, insisto, vamos a estar siguiendo, ¿vale? Si vosotros en algún caso tenéis dudas, no sabéis cómo seguir o no sabéis si operar o no, en el caso de que creéis que pueda haber confirmación, me avisáis, ¿vale? Estos máximos que se han estado formando aquí son máximos bastante, bastante importantes, entonces, necesitamos asegurarnos qué comportamiento es el que puede tener en ese caso, pero si el gráfico no es capaz de romper por encima del 166,22 bajo ningún concepto, tendríamos un posicionamiento alcista que pudiera llegar a ser lo suficientemente seguro como para que nosotros podamos llegar a operarlo. Y luego, fijaros, ya sabéis que no vamos a estar trabajando con gráficos relacionados con el dólar canadiense, pero sí os los quiero enseñar porque el dólar canadiense, por ejemplo, ayer confirmó un impulso alcista, sin embargo, el precio todavía no nos confirma nada, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa a la red de los tipos de interés, vamos a ver si puede ser capaz de respetar, de mantener cualquiera de estas dos tendencias alcistas, en cuyo caso las compras seguirían estando ahí o si es capaz de romper el 1,3207 que es un nivel importante para poder seguir operando, ¿vale? Estamos en una zona bastante importante y lo que necesitamos comprobar es si efectivamente la proyección alcista se va a seguir respetando y luego, por ejemplo, el canadiense yen pues es un mercado que ya sabéis ha tenido un rendimiento bestial, en realidad el yen japonés perdió bastante, bastante fuerza también precisamente ayer y eso ha facilitado mucho la subida de este activo, así que por el momento nos mantenemos a la espera porque en definitiva al final si vemos estos gráficos nosotros lo que tenemos que trabajar es la posibilidad de que efectivamente el dólar canadiense pueda continuar con estas dos tendencias que hemos estado viendo o que por contra puedan tenderse a hacer fases correctivas, ¿vale? Para poder comprender mejor el dólar canadiense lo que vamos a hacer es esperar a la publicación de datos, ver cómo reacciona el mercado y ya sabéis que yo tan pronto como puedan darse confirmaciones y demás os lo estaré mostrando y os lo estaré comentando en el canal premium de YouTube, así que como os digo no os lo perdáis, formar parte del equipo y vais a tener una guía completa, constante, sesión europea, sesión americana con todas las claves para vuestra operativa. Así que chicos, que tengáis un día estupendo, muchísima suerte con las entradas y nos vemos en unas horitas en la sala de trading en directo.